Al son del arpa, el 4 y las maracas, la ministra saliente de vivienda, Beatriz Uribe Botero, se contagió del joropo recio y con sombrero pelueguama y unos excelentes instructores, los niños araucanos, se animó a bailar el ritmo tradicional de la región colombo-venezolana. En su visita también quedó el compromiso de 10.000 viviendas para el departamento de Arauca. Es tan importante lo que podamos hacer en Fortún, o en Cabo Norte, o en Rondón, o en Arauquita, por mencionar solamente algunos de los municipios de este departamento, como aquello que podamos hacer en Barranquilla, en Cali, en Jamutí o en Pereira. La tarea ahora es formular los proyectos habitacionales, dando prioridad a la población desplazada, a los damnificados por el invierno y a los que se encuentran en extrema pobreza. Tengo entendido que para construir 10.000 viviendas, el departamento tiene que destinar un promedio de 106.000 millones de pesos. De los 700.000 millones de pesos que tenemos, eso lo vamos a aportar nosotros, para que el Gobierno Nacional nos aporte un gran número suficiente para que muchos de los araucanos puedan tener una vivienda digna durante este patrimonio. La ministra Beatriz Uribe le recordó a los mandatarios que los damnificados por el fenómeno de la niña 2010-2011, que quieran acceder a una casa nueva de interés prioritario, no tendrán que pagar un solo peso por su vivienda, pues el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, les financiará el 100% del valor de la misma.